Hola a todos, bienvenidos. Estamos en un nuevo encuentro. Hoy contamos con la presencia de Lucas Espadafora. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Acá, en la cuarentena. ¿Sabés que te quería presentar? Pero es como difícil porque sos youtuber, influencer, actor, artista musical. O sea, tenés un montón de aristas, pero hay un dicho que dice, bueno, no hay mejor momento que el presente, ¿no? Así que vamos derecho al hueso y vamos, hoy en día estás en el cantando, ¿sí? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo llegaste al cantando? ¿Cómo te llegó a esta propuesta? Llegó al cantando a partir de, bueno, empezamos con Lizardo Ponce a hacer unos vivos que surgieron de la nada, que se denominaron Bailando por un Vivo, se denominaron, mirá la palabra que te tiró. Bailando por un Vivo, eso la re pegó, yo, mi representante, yo ya había laburado con la productora, digamos, pero bueno, jamás estuvo la propuesta del Bailando o de algo más allá de STO, que es un programa que no funcionó mucho, y para decir mucho es porque no funcionó nada. Y bueno, nada, mi representante un día, plena cuarentena, yo estaba en una porque se me había cancelado el show, estaba tipo re bajón, y mi representante me manda bienvenido al cantando. Yo me levanté a una siesta, y primero digo como, ¿qué? ¿Por qué cantando? Porque en ese momento iba a haber Bailando, ¿por qué me manda esto a mí? Y yo no canto, la puta madre, ¿por qué? Y bueno, nada, es como que no tuve elección, fue bienvenido al cantando, pero porque con mi representante tenemos una confianza de que sabe más o menos a Kaylee y que no. Es decir, no es que te preguntaron qué eres o no, mi representante me dijo, estás adentro. Y fue bueno, listo. ¿Y cómo fue el tema con Lola? ¿Ya la conocías a Lola de antes? A Lola nos conocimos en un viaje en Nueva York, cenamos, o sea, nos habíamos cruzado también en la productora. Ay, sí, nunca, ¿no? Acá en Lanús, no. Justo coincidimos en un viaje y cenábamos, nada, buena onda, pero no éramos amigos, simplemente nos unía esto de que teníamos la misma edad. Y nada, la propuesta fue directamente con Lola, los dos estábamos felices, y nos empezamos a conocer ahí por Zoom, empezamos siendo desconocidos, digamos, y ahora la re pegamos, digo, la onda, y somos re amigos. Así que si no ganamos, si no me llevo nada, me llevo una amiga ya, que eso ya está buenísimo. Se nota mucho la amistad que hay y la relación también que tenés con su mamá, con Janina en la torre, que también como que es muy fuerte, hay una buena onda ahí. Sí, sí, Janina, no, me cago de risa, me divierto mucho, aprendí mucho a entender su humor, y nada, ella entiende el mío, viste que también en el medio, como que capaz es difícil que gente más grande entienda mi humor de redes, por ejemplo, lo del otro día que lloré y tipo nadie lo entendió, me cagaron bardeando por todos lados, chicos, calma, era un chiste, pero bueno, igual soy una persona muy sensible. Te quería preguntar por eso, porque, o sea, factuación la del otro día, que estuviste llorando, o no. O sea, ellos me piden que yo lleve lo que yo hago en redes, digamos, me dicen, soltate más, qué sé yo, como que no estoy suelto. ¿Esto tienes el jurado? No, por ejemplo, sí, el jurado, Laurita, que me dijo, te vemos en redes haciendo eso, y acá sos mucho más tranquilo, entonces yo dije, bueno, si quieren que empiece a traer este personaje, lo traigo, tipo, algo mucho más histriónico. Entonces, nada, hice la de ponerme a llorar, jodiendo, y el jurado en el momento pensó que era real, y Nacha se calentó, y Moria se lo creyó, pero nada, ahora más voy a empezar a hacer más esas cosas, porque yo me divierto mucho en el cantante. Si bien vos sos influencer, ser influencer es medio reality, porque estás todo el tiempo mostrando un poco tu vida. ¿Cómo te sentís ahora en un reality en la televisión? No, es totalmente distinto, es totalmente distinto, porque el ser influencer es como que vos decidís qué mostrar y qué no, y yo ya después de cuatro años de venir haciendo esto, que, digo, aprendés a separar qué cosas querés mostrar, qué cosas no, qué cosas las dejás para tu privacidad y tu intimidad y qué cosas las compartís, digamos. Y en la tele no se maneja así, es como que vos pasás a ser un producto de la productora y, digo, estás en el reality y sos parte del reality, entonces sabés que te expones a que hablen de tu vida de la manera que ellos quieran. Por ejemplo, esto, entendés, del llorar, que en mis redes la gente se hubiese cagado de risa y listo, y en la tele fue a intrusos, lo subieron a todos los portales, o sea, salmó un quilombo tremendo por un chiste de 25 segundos. Vos ese día llegaste a tu casa y empezaste a ver los portales y las redes, todo el video donde vos llegaste. Me cagaba de risa, porque decía, Lucas se paga afuera, rompió el llanto tras la devolución de Nacha Guevara, y yo, tipo, no entendieron nada, chico. O sea, yo realmente, es como que me pongo en la cabeza de ir a disfrutar el reality, porque es mucha la intensidad que se vive ahí. En serio, tanto en tu vida personal, de ponerle que la gente empieza a hablar con tu familia y todo el mundo te empieza a hablar. Es como que cada gala es un cumpleaños, y todo se pone muy intenso también con la exposición y los portales que hablan y la gente que hablan. Entonces, realmente, como que me puse en la cabeza, che, disfrutalo vos, lo que pasa ahí queda ahí, y no voy a ir a armar bardo ni nada, ¿entendés? Pero tengo muy en claro en la cabeza que voy a divertirme para mí, y para la gente que entienda mi humor también. Obviamente hay mucha gente, eso pasa en la televisión, que mucha gente no entiende por ahí tu humor. En las redes eligen verte, y en la tele es como, se mezclan con los públicos. Si bien en las redes explotaste ya hace cuatro años, que te conocen, que te van viendo, ahora estarán encantando como que te potenció. ¿Sentís que te hizo más famoso eso? Sí, obviamente tiene una exposición mucho más intensa, capaz más en el mundo, digamos, yo en redes ya era reconocido, la gente que consumía redes sociales, que consume, ya tengo como un lugar hecho ahí, pero es distinto para la gente que consume el medio tradicional, por eso digo, es una exposición mucho más intensa en cuanto a ponerle a mi familia, mi familia más grande, como que todos los amigos le empiezan a hablar, además no es que tengo un apellido que es Gómez, ¿entendés?, o Fernández, no sé, y tengo un apellido de mierda, de mierda, re complicado, espada afuera, entonces no hay muchos, todos hacen conexiones, y es como el grupo estallado, los mensajes estallados, pero bueno, es lindo, qué sé yo. Recibimos arrancábamos, me contás de cómo te llegó la noticia de tu representante, de que vos no cantás, pero vos en el 2018 sacaste tu primer tema, sacaste libre, y cómo que no cantás, contame. Pero yo lo saqué sin ser cantante, yo siempre me dediqué a redes sociales, siempre también estudié actuación, baile, pero el canto jamás fue algo que me tomé como, che, puedo cantar, ¿entendés?, siempre dije, tengo una voz de mierda, qué sé yo. Pero bueno, me había pasado de que me separé de una pareja, y no podía encontrar la forma de hacer como la catarsis por mis videos, entonces lo hice a través de una canción. Pues yo no soy cantante, digamos. Ahora, hoy en día, empiezo a tener un poco más de técnica, cuando saqué libre, realmente era yo gritando en el micrófono. A partir de que la canción la pegó, y a la gente le gustó, empecé a estudiar, empecé a hacer canto dos veces por semana, y hoy en día tengo capaz un poco más para protegerme en técnica. En Macumba se nota un toque la diferencia, y no sé si tienen mucho tiempo de separados, de haberlos hechos los dos. ¿Cuánto tiempo ahí estás? Más o menos, pero igual. Sí, pero yo empecé con shows en el medio, en los que cantaban, en los que cantaban las canciones, entonces me tuve que exponer muchas veces a cantar, y yo no cantaba ni adelante de mi familia, o sea, pero fuera de joda no cantaba adelante de mi vieja, porque me daba vergüenza. Y bueno, tuve que empezar a vivir estas situaciones, como cerraba, ponle, tenía un show y lo tenía que hacer, alguien tenía que salir a cantarlo, y hacerse cargo de que había sacado las canciones. Entonces, bueno, nada, empecé al principio como el orto, resuprí al momento de cantar, y después me di cuenta que me encanta, más allá de que lo haga bien o mal, nada, me encanta, lo disfruto mucho, y tengo un montón por delante, por aprender. Bueno, en tu última canción, que soy quien soy, o sea, hablás un toque de eso, que no puede no gustarte lo que yo hago, pero no lo hacés para que le guste al otro, lo hacés porque a vos te nace. Total. Es un poco eso tu filosofía. Total, total. Es que a mí la cabeza me cambió mucho, o sea, desde que empecé en redes, hasta hoy en día, porque empecé muy de pendejo, empecé a los 15, ya me estaba exponiendo, entonces digo, como que viví mucha madurez mental a lo largo de mi poca trayectoria. Tipo, pasé todas las cosas que pasan los adolescentes con la exposición. Y bueno, esto me hizo darme cuenta de esto, de defender quién sos. Yo fui con él gay en el armario hasta los 18, que, a ver, hoy en día, digo, es re poco salir del armario a los 18 al lado de otra gente, pero igual, era otra persona. Entonces tuve que armar como este nuevo pensamiento y este nuevo estilo de vida que yo estaba teniendo, y salir a defenderlo. Esto de soy quien soy, de no me importa si te gusta o no, voy a ser la mía, separarme un poco de la percepción que la gente tiene de vos y trabajar más la percepción que yo tengo de mí mismo y poder laburar eso y en sentirme mejor con eso. Pero al principio me afectaba mucho lo que me decían los de afuera, o sea, he llegado a tener ataques de pánico, o sea. Pero eso no te impedía exponerte tampoco, digamos, porque arrancaste mucho de la red siempre exponiéndote un montón. En YouTube, por ejemplo, no sé, ¿cuándo fue tu primer video que subiste en YouTube, por ejemplo? Y en 2015, sí, al principio igual no los veía mucha gente, pero digo, después tuve etapas de exposición muy fuertes, digo, no en la tele, pero tuve distintos booms en redes, y ahí sí capaz me agarraba, o distintas cosas que pasaron, por ejemplo, la época de las cancelaciones, que no podías decir nada, capaz épocas de mucho hate, o que te mandas una cagada, y eso me afectaba mucho en mi vida personal, realmente. Estaba con problemas de ansiedad, y tuve que laburar el separarme de esta opinión que la gente tenía de mí, porque me hacía mal. O sea, a lo largo del tiempo vos fuiste cambiando un montón de plataformas, se puede decir, porque estuviste en YouTube, te fuiste a Instagram, por Twitter. Ahora me voy a concentrar un poco en YouTube, que el primer video que tenés en tu canal actualmente, desde hace cuatro años, es La verdad de Marina. O sea, ese no es tu primer video, claramente. No, 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 no. Querido, los primeros videos están todos mega ocultos. No los ve nadie, solo yo. Pero igual, a ver, ahí lo ves. ¿Qué diferencias aquí es que hay? Entre ese voz de ese primer video, que por ahí todavía no había salido del closet, o como quieras llamarlo, al de hoy en día, cuando te ves, porque tenés todo registrado, tenés todo tu vida registrado vos, básicamente. ¿Cómo sentís que fuiste mutando? Y bueno, yo me veí, digo, era un nene, o sea, muy niño, realmente yo ahí no tenía idea de lo que me iba a venir por delante, porque no era conocido cuando subía esos videos. Tenían 200 reproducciones en su momento. Entonces nada, como que me veo con esa ternura, como diciendo, ah, la vida te va a pasar por encima. No, no, pero veo una muy buena diferencia. Siento que empecé siendo una persona muy insegura, más allá de que yo me mostraba histriónico y qué sé yo, siento que era muy inseguro respecto a mis videos, o sea, primero los tenía que mandar a mis amigos a que me lo aprueben, como que tenía todo un mambo. ¿Qué te decían tus amigos cuando los veían? ¿Qué te decían? No, mis amigos te cagaban de risa, me decían, subilo, subilo, pero claro, ¿qué mierda saben mis amigos también? O sea, mis amigos no es que eran Kepcho y Mika Suárez, eran, son mis amigos de colegio. Por ejemplo, no son un jurado, ¿viste? Te puede decir eso. Claro, claro. Pero bueno, sirvió su criterio, porque tenían razón, a la gente les gustó. ¿Cuándo fue que la pegaste, que decís, la revendé, empezaron a subir los suscriptores, no paraban de subir, te llegó el botón que tenés ahí atrás, ahí, ¿qué es el botón plateado ese? ¿Cuál es? Sí, 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 ya quedó chiquito. Bueno, para mí fue el momento del Martín Fierro. Bueno, una de las grandes diferencias, porque fue como el primer reconocimiento, el medio tradicional, bueno, y nada, fue como muy loco. Tenía 17 recién cumplidos y estaba subiéndome a recibir un Martín Fierro. Y en 2018, principio de 2018, pero eran los premios del año 2017. Claro. Como el que hizo Machera Interactiva. Exacto. Exacto. Y al otro día fui al colegio con el Martín Fierro, no me olvido más, o sea, mi realidad era totalmente distinta. Y bueno, ahí empezó todo un cambio, empecé con STO, que también fue, STO más allá de que no la pegó en televisión, yo aprendí un montón, porque fue mi primera experiencia en la que no me estaba grabando yo con el celular, ¿entendés? Y tenía un equipo y tenía que cumplir con mi jefe y qué sé yo, todo lo que implica. Cuando recién arrancamos, me hablaste de STO y me dijiste que no había funcionado, que no la pegó, ¿qué sentís que le faltó? Yo creo que no sé si fue el programa, fuimos nosotros, que éramos todos niños, que nunca habían hecho un programa de televisión, no tuvimos un ensayo, eran tres horas de aire, era muy largo, le faltaba como contenido, contenido, no sé, no lo supimos manejar, pero, como te digo, yo aprendí mucho en ese STO, porque también fue una época en la que yo no la pasé muy bien, porque, como que, fue mi primera frustración de que algo no funcionaba, ¿entendés? Venía de pegarla en redes, qué sé yo, y de repente, para mí, algo que era mega, que era tele, que era yo, no estaba funcionando como funcionaba, como quería que funcione, y nada, me empezó a pasar esto de que cuando lo pasaron a la noche, yo no quería hablar, ponele, de Chimentos, o sea, me re divierte el mundo de la televisión y los Chimentos y el Quilombo, y me encanta meterme en eso, pero no desde el lado de, ponele, una vez vino la Sobri de Pérez, Sol Pérez, la Sobri de Pérez, el Instagram, chiquito, Instagram, y me hacían preguntarle qué collar, qué futbolista le regaló un collar carísimo, qué sé yo, y yo le decía, a mí no me interesa esto, tengo 18, tipo, no me interesa preguntarle esto a Sol, me siento incómodo, no me hallo en este tipo de programa, entonces fue como lidiar con eso, con algo que yo no quería hacer, y tuve que hacer, pero bueno, vos venías de redes, y ahí haces lo que vos querés, cuando vos querés, claro, y cuando lo pasaron a la noche, al principio teníamos mucha libertad, pero cuando lo pasaron a la noche, se volvió más como un pH, más bizarro, ojalá un pH, pero digo, era muy raro, había gente de 40 años, capaz de invitados, conmigo, con, o sea, nada que ver las edades, como que nada cerraba con nada, y yo no me sentía en mi lugar, y también me pasaba que, venía de hacer unas cosas en redes, que sentía que se me destruía por eso, ¿entendés? porque mostraba algo que, no quería, porque yo no le quería preguntar a Sol, del collar, ¿qué le quería preguntar a Sol, por ejemplo? no, no sé, yo me cagaría de risa, cosas, mucho más, no sé, que le pueda interesar a la gente, de su vida personal, y no tanto de, de un chongo, un collar, no sé, me, me, me pareció una boludez, como, ir a eso, siento que te podés divertir, con un montón de cosas, claro, sí, totalmente, totalmente, hablando de la vida personal, que debe tener cosas recopadas, para contar, hablar de eso, no, así se entiende, bueno, ¿sabés lo que me llama mucho la atención? que bueno, vos ganaste un Martín Fierro, como el que generó mayor interacción, pero hoy entré antes de la nota, tú Instagram, y no tenés una historia subida, ¿cómo puede ser? de, ah, de hoy, de hoy, hoy en día, hoy en día, es una historia subida, ¿cómo puede ser? que el chico que ganó Martín Fierro, hoy en día, ¿qué pasó? y bueno, empataron muchas cosas, a ver, un tío, de vuelta, me van a, me van a ir a guardiar a Twitter, no, yo soy una persona que, hoy en día, laburo de redes, pero no comparto todo en redes, cuando, ponele, hoy, literal, vengo de laburar mucho, estrené la obra, estaba haciendo radio de lunes a viernes, más el cantando, que es ensayos todos los días, más las sentencias, más las galas, más todo, entonces, nada, es como que, cuando estoy con tanto laburo, cosas así, a veces no puedo llenar las redes, hoy, no hay historias, porque dormí hasta las 3 de la tarde, o sea, me levanté para, para la entrevista, venía, vengo de estas semanas de laburar, y necesitaba descansar hoy, pero, igualmente, no soy, soy una persona que capaz, desaparezco un fin de semana, dejo el celular, cuando estoy con mis amigos, no lo toco, me separé también mucho de eso, porque al principio, era como, bueno, necesito estar todo el tiempo subiendo, y subiendo seguidores, y si freno, me voy a estancar, qué sé yo, y después, te das cuenta que, pasa, pasa por otro lado, no sé, también otro proceso, que haces en redes, al principio, te agarra esto, la ansiedad social, de sentir que, que tenés que producir todo el tiempo, y hoy en día, yo te digo, me voy al campo con mis amigos, y dejo el celular, y, me encanta, disfruto mucho eso, más que nada, el fin de semana. Ocho meses hace que no subís un video de YouTube, por ejemplo, o sea, es jubilaje de YouTube, me vas a volver en un momento. Voy a volver, voy a volver, pero de otra manera, estoy esperando, hoy en día, lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, lo tenía planeado para este año, con un nuevo formato, o sea, nada que ver a lo que, a lo que hacía, yo hacía sketch, de humor absurdo, nada que ver, voy a volver con, con un formato, muy entretenido, no sé, más profesional también, o sea, no va a ser el YouTube, de me grabo con mi cámara, en mi casa, tampoco va a ser en un estudio, ni nada así, tiene que ver con, con viajar, a rey que le contaba, ah, está bien, querés que, vas a ser más vlogger, ahora, quiero, quiero ir algo, por ese lado, un tipo de vlogs, como especial, no vlogger, de todos los días, sino como, vlogs por el mundo, me encantaría, y fuiste por Tailandia vos, o sea, tenés material, bueno, pero Tailandia, fueron vacaciones, hicimos dos vlogs, de, 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 de nada, tipo, boludeando, y la re pegaron, y a la gente le encanta, ¿con quién fuiste Tailandia? Fui con, Tupi Sarabia, y Rodo Pirovano, ah, genial, los dejes grosos, sí, la rompieron, es el sueño de todos, porque era el lugar más lindo, y dos de los fotógrafos, y editores más grosos, que tiene Argentina, y nada, era como, te juro, eh, era buena foto, te quedabas como, para, para una revista, tremenda, bueno, están las fotos en mi Instagram, si querés ir a verlas, ¿querés volver a YouTube, entonces, con vlogs de viaje? así sería, para hacernos tu vuelta a YouTube, genial, bueno, y, con unos, más pro, o sea, más pro, unos vlogs pro, y, ¿colaboración, o más solo? no es que, no sé, pero, van a ser, van a ser destinos copados, ¿entendés? tipo un Japón, Egipto, ¿no? un Playa del Carmen, que es divino, pero, tipo, obviamente puede estar en esos lugares, que todos queremos ir, y, y, tiene como, cosas para mostrar, como un, un por el mundo, más, con Lucas Espadafora, claro, un por el mundo, con Lucas Espadafora, es un éxito, ¿te gusta la adrenalina, no? Sí. Escuché por ahí, leí por ahí, o sea, ¿no te gustan las enfermedades, porque sos medio hipocondríaco, según lo que estuve leyendo, pero, ¿te gusta la adrenalina? Sí. ¿Qué tipo de deportes te gustan, extremos, o qué te gustaría hacer, así que te genera adrenalina? Todo, todo, o sea, ponele, no sé, del deporte, todo, soy un choto, pero, hablamos de deporte, de equipo, o cosas así, para eso no funcionó, pero después para todo lo que es tipo, no sé, parapente, cosas de escalada, tirolesa, todo eso, me mata, me encantaría tirarme en paracaídas, pero no sé si todo bien. ¿Por qué? ¿Te da miedo? El momento de saltar, boludo, debe ser, es que te obligan, o sea, seguro que lo que me dijeron, es que te tiras, o sea, vos firmás algo antes de subir, y, aparte vas con alguien enganchado, tenés un tipo de talento. Todavía no hubo gente preparada para eso. O sea, posta debés volver a nacer. ¿Cómo fue que llegaste de repente a ser los unipersonales? Los unipersonales, bueno, llegaron con el boom de YouTube, que yo siempre, mi sueño había sido subirme un escenario, yo lo único que había hecho era comedia musical en el colegio, y bueno, se me acercó una productora para hacerlo, y fue de un día para el otro. O sea, en un mes armamos el primer unipersonal, que fue tremendo, porque no me había subido a un escenario en mi vida, y me subí por primera vez ahí, una hora y cuarto, me cambiaba en el escenario, o sea, el show era bastante pedorro, pero tenía 17 años, ténganlo en cuenta, pero nada, fue una gran experiencia, hice gira por toda Argentina, todo esto en mi último año de colegio, o sea, mientras mis amigos estaban organizando las fiestas, yo estaba en Santa Fe, dando show, era tremendo, eso también me hizo como, no sé, como desconectarme un poco de mis amigos en ese momento, porque estábamos viviendo cosas muy distintas, ¿entendés? Yo estaba viviendo como toda la vida de la exposición, y capaz ellos estaban jugando al Black Ops, que nada, a mí me encantaría, no digo que estaba mal, pero empezamos a desconectar en las cosas que compartíamos, capaz a mí me gustaba más jugarme con Sofi, que la conocí, todos mis amigos que tengo hoy de redes, que los fui conociendo con el tiempo, capaz prefería estar con ellos, porque me entendían en ciertos aspectos, que otros amigos no me podían entender, ¿entendés? O podía hablar de algunas cosas, que con los chicos no podía. ¿Y cómo te lanzaste a editar? Porque editabas, manejabas Photoshop seguramente, todo de tutoriales de YouTube, todo por YouTube, aprendí todo, 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 todo solo, o sea, empecé editando como, no sé, era una mierda, fui mejorando, pero también eso tenía mis videos de copado, que la edición también era bizarra, y a la gente le gustaba eso, porque después capaz yo le pagaba a un editor para que me edite, y no funcionaba el video, a la gente le gustaba eso caserito que tenía. Claro, genial, bueno, ¿y qué le podés recomendar a alguien que nos está viendo ahora, y de repente, un chico, un jovencito, de unos 15, 14 años, que le dice, yo quiero ser YouTuber, yo quiero ser influencer, ¿qué le dice Lucas en Padafora? No lo hagas, a ver, no, no, mucha constancia, y lo que digo siempre, más allá de lo técnico, que sería la constancia, porque los algoritmos siempre te benefician cuanto vos más le des a la aplicación, pero también me parece muy importante que el contenido que hagas tenga algo distintivo, ¿entendés? es porque ya hoy en día todo está hecho en redes sociales, o sea, se te ocurre una idea, por ejemplo, en humor, y ya está hecha, entonces buscar eso distintivo, mismo si tenés un emprendimiento, no sé, de albañilería, ¿qué va a tener lo tuyo de distinto, que no tenga otro mercado? Entonces no solo para influencers, sino para emprendedores, es como eso, tratar de vender tu producto, en mi caso mi producto soy yo, pero puede ser, no sé, una botella, ¿qué va a tener distinto? Al resto. De tu forma de venderla, claro, de todo lo que hay en redes. ¿Vos por ejemplo, vos qué crees en ti que tenés distinto al resto de los influencers, por ejemplo? Y yo creo que empecé a instalar el humor absurdo en redes, por lo menos en ese momento, que no se hacía todavía, había muchos humoristas y qué sé yo, pero yo entré con las pelucas, con los personajes, a hacer un humor absurdo, y capaz a eso a la gente en su momento le llamó la atención, porque decían, no, estás re loco, o sea, todos me decían, no, 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 lo loco que estás, y eso le gustaba, a la gente. Vos decís que el tema del absurdo fue como que lo que pegó de tu personaje. Total, total. A la gente le llamó la atención como que mis ideas capaz eran, ponele, cuando estás hablando con tus amigas de un chongo, pero como eso terminaba, no sé, en un personaje, por ejemplo, Charlotte con una sierra eléctrica, como que siempre lo llevé muy al más allá. Una vez, acá en donde yo vivo, estaban usando un tractor, y fui y le pedí al chabón si podía llevarme en el tractor para hacer un video, o sea, lo daba todo, lo daba todo. También por eso, en las épocas que estoy trabajando en otras cosas, capaz no subo tanto video, no es porque deje las redes sociales, sino es que prefiero poder esperar a poder hacer contenido de calidad. Por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, re subí videos, porque estaba el pedo, y tenía el tiempo, y le remetí, y también llegué al millón, y qué sé yo. Pero bueno, hay momentos en los que no puedo, y prefiero no subir cualquier mierda. Hoy en día sé que puedo subir algo, y me puedo equivocar, y le llega a mucha gente. No sé, y también no me quiero exponer de una manera que no me cope. Luis Gómez. Con videos que no me sienta identificado, ¿entendés? Porque obviamente yo podría hacer un video en dos minutos, no sé, haciendo cualquier boludez y lo subo, pero no me sentiría identificado. Entonces prefiero esperar, también no es que estoy desaparecido, digo, estoy en el cantando, estoy súper activo, activo, pero hoy en, nada, en redes se me complica. Igual hoy no subí historias porque dormí. Está bien. Bueno, para cerrar la nota, te voy a hacer una pregunta referida al cantando. ¿Cuál es tu jurado preferido? ¿Y por qué? Ay, Moria, Moria. ¿Por qué? Nada, la amo. Siento que es la única que me entiende un poco más. También, bueno, todos me encantan, y a ninguno le faltaría, respeto, y no es de cagón, es porque realmente hay una cosa de edad y de respeto hacia la otra persona en sí, o sea, yo por la vida me manejo así. Pero bueno, Moria es mi, me voy por las ramas, perdón. Moria es mi preferida, Karina, me encanta el papel que está haciendo, que no la pasan por encima, y no se calla nada, la amo. Nacha, lo dejo a tu criterio, la amo a ella en su trayectoria, pero no sé si, no sé el criterio de sus devoluciones en este cantando. Y después, me encanta la nueva, la incorporación de Mediavilla, me encanta. Siento que le aporta mucho más al show, y le da esa cosa como de programa argentino, bien de canto, que siempre está Mediavilla haciendo mierda a todos. Así que nada, siento que le suma eso, y me divierte. Bueno, genial Lucas, te agradecemos mucho por tu tiempo, esperamos, bueno, que tengas éxito en el cantando, que no te van a llorar de vuelta, porque está bueno de llorar. Olvídate, no, ahora voy a llorar todas las galas, o sea, vamos a ver, voy a ir viendo a ver qué se me ocurre. Hay que ver qué te dicen a la próxima, ahora que saben que lloraste de mentiras. No, yo no quiero volver ahí, porque me van a decir qué hiciste, yo voy a decir tipo, no sé, chicos, se está jodiendo, cálmense todos. Bueno, Luqui, te agradezco mucho por el tiempo, y nos vemos, en el próximo video, ¿no? Nos vemos en el próximo video, gracias a todos, beso enorme. Te rompe.